Las palmas de arriba y arriba, mirá como estamos en nuestro programa de día viernes y estamos escuchando su música, porque como decíamos al comienzo del programa muchos lo conocimos como Pedrito del Marginal, pero ahora es el líder, es el cantante de su banda de cumbia estamos hablando de Brian Buley que presenta su grupo musical, la de Buley, así que le damos la bienvenida Hola Brian ¿Cómo estás Brian? Hola, muy buen día para todos, ¿cómo les va? Acá desde Berazatey, localidad, provincia de Buenos Aires, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, contentos de tenerte acá con nosotros Brian, gracias por la entrevista Guau, Mendoza, qué lindo, qué lindo Mendoza ¿Conocés Mendoza? ¿Has venido? Ya, sí conozco, pero me ha pasado una anécdota muy linda ahí en Mendoza ¿Qué pasó? Fue un día que fui a un lugar a tocar, o sea, con la de Buley 1 Sí Y bueno, ahora obviamente tengo mi banda, la de Buley 2, porque la de Buley 1, o sea, no... A mí me fue tan bien Ajá O sea, me está yendo bien ahora con la de Buley 2 Muy bien Pero... Fui ahí un día a Mendoza y me acuerdo que perdí el avión Fui un día a las 6 de la mañana y me quedé dormido Me quedé dormido Me quedé dormido ahí en el aeropuerto y bueno, me despierto Sí Y había una montaña gigante, una montaña gigante al lado mío y dije, ¿dónde estoy? Dije yo Era Mendoza Pero lo único que conozco de Mendoza, bueno, obviamente que de noche no puede distinguir mucho Claro Pero de día sí, o sea, miré un cerro, la verdad que bueno, es muy lindo en Mendoza De hecho, tengo a un amigo ahí dando vueltas, estuvo nevando, ¿no? Por ahí Claro, en la zona de alta montaña Claro, divino Que son lugares un poquito más fríos, ya hay nieve acá, así que Quien te dice en las vacaciones de invierno puedas venir La escapadita No pierdas el vuelo, ponete la alarma, ponete las pilas Pero estaría bueno que vengan con la banda, con la de Buley 2 Brian, contame por qué 2, o sea, hace mucho que ya habías intentado con la música Después te volcaste para el lado de la actuación ¿Desde cuándo viene este laburo tuyo así como cantante? Mirá, he tenido mi banda, la de Buley 1 Lo puse al número porque yo tenía la de Buley 1, pero me fue muy mal Ajá Muy mal Ok Me fue muy mal por el sentido de que, sí, había integrado un pibe, había integrado un pibe ahí en la banda, o sea, cantaba conmigo al lado Y bueno, él después se le dio vuelta el chip, como quien dice Y me empezó a borrar contenido Él tenía acceso a la cuenta de Instagram también No, no sabés, pero la pasé de mal porque me borró contenido, me borró seguidores Un envidioso, chico, malísimo Qué bronca, Brian Sí, sí, para mí imagínate Porque digamos que empecé desde abajo, como estoy empezando con la de Buley 2 Muy bien Había conseguido saludos de muchos artistas, de muchos cantantes Muchos dejaron de hacer lo que estaban, muchos artistas dejaron de hacer lo que estaban haciendo para hacerme un video Pero después me terminaron pagando con un martes 13 y me borraron todos los contenidos Pero los vas a recuperar, vas a seguir subiendo los seguidores Sin duda, está bueno que te hayas animado a apostar nuevamente por este proyecto Mira, ahí estamos mostrando tu Instagram, Brian Así que quédate tranquilo que acá muchos mendocinos se van a sumar Ahora, Buley, exacto Claro, ahí, la de Buley Brian, tenés temas como Fui feliz, Soñador Eterno, Te Llevas Mi Vida ¿Cuál es tu canción favorita de tu nueva banda? Uy, el mío, el de Soy Feliz Muy bien ¿Compones vos los temas? El de Soy Feliz no El de Soy Feliz, sí, lo compuse yo Pero los otros son todos covers Perfecto Los otros son todos cobertitos ¿Por qué elegiste la... Pero el de Soy Feliz... Sí No, no, nada, te quería preguntar por qué elegiste la cumbia como género ¿Qué te transmite? Porque, claro, es un género bien popular Claro Bien de fiesta ¿Cómo te desenvolves vos en el escenario? Contanos un poquito si tocan en fiestas, en boliches Mirá, ¿cómo es tu nombre? Perdón Clara Clara Clarita, mirá, nosotros estamos ya preparándonos Yo calculo que en un mes, un mes más Ya estamos para salir Igual el 8 de julio Debutamos acá en un auditorio RK Ajá De Quilme Que tiene una capacidad de 40 personas Ajá Y bueno, ahí vamos a debutar Obviamente van a ir familias nomás Familias, bueno Y ahí... De ahí los músicos que vendan las otras entradas Para otra gente Pero por lo general Se venden las entradas en familia Tenemos nuestras entradas Con el logo nuestro, ¿no? La verdad que se va a hacer ahí en un auditorio Pero sí, obviamente Yo ya estoy apto también como para... Yo soy muy cara dura Yo soy muy cara dura Bueno, te vimos en la serie Nos encantó Ryan, me gustaría que hablemos un poquito de eso La verdad que con el Marginal Fuiste todo un éxito Muchos te conocimos a través de esta serie ¿Cómo viviste la experiencia de ser parte de una serie Tan vista en todo el mundo? ¿Me repetir la pregunta, por favor? Nada, que cómo viviste la experiencia De haber sido parte del Marginal La verdad La verdad que yo me sentía Uno más de ellos Porque Me han brindado mucho cariño Mucho cariño Tanto como el de Juan Minujín Y tanto como el de todos mis compañeros, ¿no? Porque la verdad que El amor que me brindaban ellos Juan Minujín Gerardo Romano Abel Ayala Rolly Serrano Me brindaban mucho cariño Entonces como que Mirá, Ryan Bulley Iba por un solo capítulo Al Marginal Ah, mirá Iba por un solo capítulo Al Marginal La verdad que Eh Después, bueno Después que ya habías hecho Ese primer capítulo Juan Minujín me dice Igual te vas Me dice ¿Quedaste acá con nosotros? Claro, te quedaste toda la temporada Claro Me dice Quedate con nosotros A terminar la temporada Claro, Pedrito Con su triciclo Tan icónico Todo lo que hicimos Un montón A tu personaje Te puedo asegurar que O sea De ese mismo momento Había terminado De hacer ese capítulo A los dos minutos Me traen otro guión Qué bueno Qué bueno Empezaron a escribir Pero con una rapidez tremenda Claro Empezaron a escribir Me trajeron Otros textos Me trajeron Eh Otras apariciones Otro guión No, no La verdad que fue tremendo Qué linda experiencia Y lo que yo di en un marginal Es muy lindo De hecho acá En Buenos Aires Me quieren muchísimo Eh La gente también Eh Voy caminando en la calle Y me dicen Eh Cacé Pedrito Pedra Claro Te quedó el apodo de Pedrito Claro O si no me dicen Cacé Morcilla Morcilla Claro Morcilla Brian 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 ha sido muy lindo poder charlar con vos La verdad que te deseamos todos los éxitos en este nuevo proyecto En esta nueva etapa que estás emprendiendo con tu música Ojalá muy pronto cuando arranquen a tocar y demás puedan venir a Mendoza Porque allí los vamos a estar acompañando Te mandamos un beso gigante Un abrazo enorme Brian Gracias Muchísimas gracias Gracias a la gente de Mendoza La verdad que tienen un gran gran equipo Bueno un saludo ahí a Augusto Castro Y a toda la A todo mi músico La de Buley Muy bien Beso Enorme para toda la banda Chau Brian A la próxima Wow